obsequiar flores es una muestra de amor y cada flor tiene una historia para contar esta es la historia de bella flor un sueño familiar que se convirtió en una de las florícolas más diversas del mundo la historia de una familia apasionada por las flores 40 años de experiencia produciendo flores de la más alta calidad en ecuador rosas follaje y más de 70 variedades de flores de verano somos la casa del petit bouquet original y una línea de bouquets hechos a mano en constante evolución nuestra colección nace de nuestra insaciable búsqueda de nuevas variedades por todo el mundo y del impulso creativo de un equipo de 800 personas que trabajan para innovar y sorprender trabajadores sobresalientes con historias de esfuerzo y superación conformado en su mayoría por mujeres cabezas de hogar que son nuestro orgullo e inspiración cada una de estas historias nos fortalece y ayuda a crecer ofreciendo la mejor calidad con enfoque social nuestro compromiso hacia la sociedad y el medioambiente es nuestra prioridad principal cada flor tiene una historia que merece ser contada bella flor crea flores para los momentos especiales de tu vida